Miren, señores, miren, amigos, a ver, al... ¿Qué pasó, señor? Usted tenía que hacer cola, señor. ¿Cómo que dice? Nosotros también estamos en estado de emergencia, señor. Ustedes se han corrido la cola. Al señor le correspondía. ¿Ustedes por qué tienen que entrar? Miren ustedes al señor Castilla, al señor Castilla, brigadier Castilla, y al señor Puchok. Ah, usted es el señor Puchok, el insolente señor Puchok. Tenía que ser, es el comisario de San Vicente y tiene corona, dice. Eso es sinvergüenza, disculpe. Mira, usted es el señor Puchok, señor ministro del interior. Mire usted qué tipo de personal que tiene. Es una vergüenza realmente. ¿Qué tal raza? ¿Cómo viene? Se pone la cola. Él entra porque le da la gana, porque él es el mayor Puchok. ¿Qué tal, Gracia? Esta es una vergüenza realmente. Amigos, por eso que estamos así los peruanos. Mientras acá se están quemando en la cola, viene un policía porque tiene el cargo, dice, pues yo soy pues, y se zampó. Y discúlpenme la palabra, se zampó pues. Y eso, eso es de sinvergüenzas. ¿Y quién lo ha hecho? El comisario de San Vicente de Cañete. ¿Cómo decirles a ustedes, a ver, cómo el comisario puede irle a decir a un ciudadano, oye, no robes, oye, no faltes el respeto, si él es el que está faltando el respeto a todos nosotros. A todos nos está faltando el respeto. Entonces, amigos, esto es pruebas. Vamos con las pruebas al canto. Ustedes han visto que el señor Puchok ha estado ahí en el cajero porque él vino, no respetó la cola y se fue al cajero. Claro que la gente acá se molesta porque estamos quemándonos en la cola. Eso, señores, no debe ser, ¿no es cierto? No es porque yo quiera hacer las cosas. Hay que respetarnos, por favor. Y más aún, si es autoridad el señor Puchok, el señor Puchok, si es autoridad, entonces debería respetar. Pero, sin embargo, le importa un bledo, acá, ¿no? Le importa un bledo lo que pase con la gente acá. Él se mandó y se mandó, pues, a la cola, ¿no? ¿Por qué? Porque es policía. ¿Se dan cuenta? Eso debemos de desterrarlo del país porque estamos en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho se respeta. Si no quieren respetarlo, nosotros lo haremos respetar. Con fuerza, por favor. Cuídense, por favor.